La mañana de este lunes se originó un apagón en el noreste del país. Parte de Chihuahua, Guahuila, Nuevo León y Tamaulipas dejó a miles de personas sin luz, sin agua y sin algunos servicios secundarios como telefonía e internet. La falta de gas provocó el apagón debido a una menor recepción de gas desde Estados Unidos por el impacto del mal clima. O sea, aquí el problema del gas, el gas está subiendo de precio, andábamos en unos 60 hace un año, y ahorita ya anda arriba de 3 dólares el millón de BTUs, y hay lugares donde subió enormemente porque no había gas. En Estados Unidos el mercado del gas es abierto, por lo que el precio puede estar variando. Ante esto, Armando Guadiana, senador con licencia, declaró que es importante que México esté preparado por si Estados Unidos no puede seguir suministrando gas. Ahora hablan de que congelamiento, no, 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 en los ductos no se puede congelar el gas, el gas tiene una, se congela a menos 160 grados, ¿verdad? Probablemente hubo en las centrales de rebombeo, como había el gas licuado también, entonces probablemente hubo problemas en ello y no pudieron rebombear algunas cosas, ¿verdad? Pero el gas en los ductos no creo que se haya congelado. Armando Guadiana afirmó que sí hubo un gran consumo de gas y bajó la presión de este, por lo que no pudieron mandar gas a México, afectando a las plantas de ciclo combinado que son a base de este material, porque todo el hidrocarburo es de Estados Unidos. Informo para RCG, Fernanda López.